Condena, despacio en la mañana, no me gusta. En este lindo pueblo de Miramar, ellos han construido una linda historia de amor que empieza en San Ramón el 7 de mayo de 1938, como consta en el acta de matrimonio. Ellos son el matrimonio más longevo de nuestro país. Poco a poco, la familia ha ido creciendo. Aquí don Aníbal y doña Milda tienen 14 hijos, 81 nietos, 118 bisnietos y 24 tataranietos hasta el momento. El que vino fue papá y tenía un hermano por ahí y le dijo que tenía un terreno y se vino él. Y entonces, como yo estaba acostumbrado a andar con él todo el tiempo, yo era obediente. Sí, sí. Se puede decir que yo era obediente. Ahí me vine atrás. Ahí se vino atrás. Y ya después hasta salieron ellos y ahí un poco. Y ahí me quedé yo. Yo estuve en ese rincón de San Martín. Como 25, 26 años estuve ahí. A sus 103 años recién cumplidos, este viejo roble aún se da sus paseos a caballo. Mientras su esposa lo espera con una buena tortilla de maíz recién molida. Doña Linda tiene 98 años y le encanta cocinar. ¿Y cómo hacía papá y le comía a todos? De ahí. Yo les daba que me preparara Dios. Sí, sí, sí. ¿Buenos picadillos les hacía? Picadillos y enterros. Bueno, cosas así. A usted veo que estoy viendo en estas imágenes que a usted le gusta todavía cocinar y moler y de todo. Pero a veces no la dejan en paz sus hijas. ¿Cómo es eso? No, es que no me dejan para que no me vaya a quemar. Ajá. Don Carlos, ¿hace cuánto conoce a don Aníbal, a Linda? ¿Y qué piensa de este matrimonio, el más longevo de este país? Yo conozco a don Aníbal desde que yo tenía 8 años y yo tengo 85 años, que llegaron ellos a San Martín. Ajá. Sí. ¿Y siempre pasaba donde usted, verdad? Siempre pasaba donde mí y siempre, ya cuando ya estaba yo casado, pasaba donde mí y siempre me pedí un traguito porque yo siempre me estaba a tener ahí para un amigo. Yo vivía a la parte del río de Veracruz yendo para San Martín. Y el Pedro Aníbal fue una magnífica persona. Un hombre que se tomaba sus tragos y él nunca se le oyó una mala palabra. ¡Venimos a los amados al Señor! Para que con nuestro amparo merezcamos el perdón. ¡Avención entrego mi alma y amaría mi corazón! Este matrimonio comparte todos los días. Mi modo de pensar es que la oración hace que el matrimonio haya aguantado tantísimos años. Ajá, ajá. Ahí veo muy saludables, muy lúcidos. ¿Están como unos chiquillos? Sí, papá tiene una mente que, por favor, ay mamá, pues ni qué decir también. Viera usted cómo es esa señora, da miedo. Dice, es que esas chiquillas mis hijas no me digan porque a veces me quemo, ¿cierto? Sí, sí, es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ya como ya ella está tan mayor, a uno le da miedillo que se vaya a quemar. Pero ella es tremenda, ella quiere que la dejen lavar, que la dejen cocinar, que la dejen hacer de todo. ¿Se jaló alguna torta, níbala, alguna vez, como usted? Sí, yo qué voy a saber, si él andaba solo en la calle. ¡Ah! Ah, ¿andaba solito? Sí, él andaba solo, yo qué voy a saber que andaba así. Ah, sí, pero dice que era por trabajo. ¿Cómo es eso? Había que buscar la vida. Yo andaba mucho en la calle. Sí. Comería una cosa a la otra. Nada más. Porque no me gustaba mucho jornal. Mejor sembrar o algo. Sí. Pero... Bien portadito siempre. Yo primero que sí. Yo no me gustaba dar malos ejemplos a la familia ni nada de eso. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y lo ha seguido dando, ¿verdad? Y vos sabés, sí. Sí, sí. ¿Y por qué es que yo me he dado tantos años? Ah, bueno, dígamelo, porque yo... Porque no hace... No hace un año... Que estaba un noviecito que tenía... Pidiéndole a Dios que yo me muriera para venir a casar con ella. ¡Ay! ¡Oiga! Oye, Carlos, y se lo dijo Camilo. ¡Oiga! Ya murió por rueda. Oiga, linda, ¿es cierto eso? ¡Defiéndose! No, sí es cierto. ¿Qué es cierto? ¡Ay! Pero se salvó Níbal porque dice que ya se murió. Sí, ya se murió. ¿Sí? ¿Y dama? Darles un merecido ramito de flores, ¿verdad? Encantarles, compañeros, a esta pareja que nos da un ejemplo de todos, como ustedes han visto. Doña Linda, unas flores por una gran dama como es usted, ¿verdad? Muchas bendiciones, ¿verdad? Ojalá que le gusten. Sí. Y aquí está el quequito también. Sosténgame usted un momentito al micrófono, ¿verdad? Después de tantas emociones, ellos deciden darse un descansito, orgullosos de su amor, durante 80 años de casados, dulces sueños. ¡Suscríbete al canal!